Mira que Dios nos da, eso de estar en todos los dos Eso de planar futuro, siempre acompañándonos Y que nadie viene a tocar, como en un tango de Gardel De la buena y el malo, al final siempre quedan bien Analizándote a ti, te veo más ojo que yo Que vienes solo a la guerra, en contra de un gran batallón Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez La emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me llevas como lo caliento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré, daré en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron nuevas cosas Y te amar y vas a aprender, que tu amor es una agradección Y aquí me lazo de nuevo, en una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me llevas como lo caliento Y cuando me besas como lo caliento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma La 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 Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me llevas como lo caliento Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me llevas como lo caliento Y cuando me besas como lo caliento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te quiero, porque tú me llevas como lo caliento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque yo te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te das besos en lo que disparas en medio de mi alma ¡Hola a todos! ¡Suscríbete al canal!